Por otro lado, ahora se está realizando una reunión aquí en Mesa Directiva donde participa la Fiscal General del Estado. ¿Se retira ahora el senador Salim Uzarki de esa reunión justamente? Mira, me retiro porque para mí es un disparate esto. En primer lugar, para mí es una pérdida de tiempo, una gran volaterapia, una gran hipocresía. Estuvimos hablando de la cuestión de seguridad, los otros casos. Yo le dije a la señora Sandra Quiñones, ¿qué hizo usted? Quiero que me respondan cómo el señor Cártez está siendo investigado a nivel internacional y acá. Y bueno, dicen que tiene una carpeta fiscal abierta en manos del fiscal Omar Legal. Y bueno, él dice que están empezando la investigación. Y yo le decía, ¿y por qué no hay un solo imputado? Y me decía que para imputar ellos tienen que hacer toda una investigación seria. Y yo le decía, bueno, en países serios cuando te imputan vos estás frito porque te investigan bien. Pero en Paraguay al revés. En Paraguay siempre, mira, ellos imputan gente. Me imputan un montón de gente que se manifestaban en pandemia, ¿verdad? Ahora, para imputarle al grupo Cártez se tienen que investigar muchas cosas todavía. Porque dicen que el documento de la CEPRE Lab no concuerda mucho con el documento que tienen ellos. Y con mayor razón. Entonces yo espero que el fiscal legal haga honor a su apellido, ¿verdad? Que no termine siendo ilegal, ¿verdad? Yo no creo. Es más, yo creo que la señora Sandra Quiñones debería renunciar mínimamente por inacción. Lo que se publica para ustedes ya son pruebas suficientes para imputar al señor Cártez. Y bueno, según lo que se publica, y voy a dar un ejemplo. Mis padres hace 50 años tienen panadería. Y supongamos que mi familia se dedique a comprar todos los productos que nosotros fabricamos. Quiero que me explique el grupo Cártez. Sanador, ellos argumentan en ese sentido de que no son pasaciones de que por el medio de comunicación o una cementera esté comprando cigarrillos, sino el concepto es un préstamo que le había dado Taveza a esas empresas y que ellos cuestionan que CEPRE Lab no haya accedido a la factura del contenido de la explicación del por qué se hizo esa transacción. O sea, Taveza ahora es el banco. ¿Quién es lo que debería prestar? Taveza o el banco Amambay. Porque tiene el banco Amambay. ¿Por qué no presta con su banco entonces? O sea, Taveza se convirtió ahora en financiera. Taveza se convirtió en banco. Vamos a dejarnos mentir. Esto es lavado de dinero. Si hubiese sido en otro país, el señor Cártez estaría imputado y preso ahora. Y le quiero decir al señor Cártez. Te digo, Cártez. Debo ni clorín de niña ni maya cruzada. ¿Yahana? ¿Yahana ya ha hecho libertad partido, Cártez? Vamos. Yo me voy a ir. Vamos a decir si viaja. No puede viajar porque es su abogado Pedro Velar. Es un tipo que está investigado a nivel internacional. Y acá, Sandra Quiñones, su empleada, no se anima a investigarle. Esa es la verdad. Vamos a dejarnos de bola terapias. Bueno, lo que dice el senador Salim Buzar, que es como les he explicado a compañeros, ahora se está realizando esta reunión aquí en la oficina del presidente de la Cámara de Senadores. Hay, de hecho, otros también legisladores que están acompañando este encuentro. Y también representantes del Ministerio Público. Además del fiscal Omar Legal, a quien ya escuchábamos que el propio senador mencionaba, también hay, por ejemplo, funcionarios administrativos de la Fiscalía aquí. ¿Por qué? Porque Sandra Quiñones fue convocada para hablar sobre la seguridad que tienen los fiscales y también de cuestiones presupuestarias, por ejemplo, propiamente del funcionamiento del Ministerio Público. Y a su vez también están aprovechando la ocasión para abordar sobre esto último, que se había dado a conocer sobre los manejos financieros que tiene el Grupo Cártez. Entonces, ahora se retira Salim Buzar, que es la reunión sigue dentro y veremos cuáles son las otras conclusiones también que se tienen aquí luego de esta reunión. Todo bien con la opinión, independientemente de lo que sea lo del expresidente Cártez, pero no sé si yo estoy mal, ¿no era el tema Pecci la reunión acá, Mariano? El punto de partida efectivamente fue el crimen de Marcelo Pecci y a partir de ahí es que se hace ese planteamiento más general sobre cómo está la seguridad de los agentes del Ministerio Público. Es lo que pasa, Amal y a Mariano Televidente, se aprovechó este momento para hablar de algo que está evidentemente hoy en día también en el ojo de la tormenta, pero me parece que otro era el motivo de esta reunión. Y así sale muy, pero muy enojado también de esta forma el senador Salim Buzarquis, quien es el primero y el único, por lo menos hasta ahora, Mariano, en levantarse antes del final de la reunión. Efectivamente, se levantó, se retiró y vamos a ver, porque de hecho los que están participando, y tienen ustedes ahí la imagen, Marcelo Malia, también la gente en sus casas están viendo, quiénes son los que participan de esta reunión. Nos decían, por ejemplo, que también la fiscal Zapriza, sí, también está efectivamente la fiscal Alicia Zapriza, el agente fiscal que usa lentes, ahí lo vemos a Omar Legal, acompañando muy de cerca a la fiscal general del Estado, y uno de los señores ahí, el que tiene saco azul y unas cánadas, Marcelo, ese es el funcionario que te decía, el de la parte administrativa, el administrador del Ministerio Público. Y él también vino con todos los documentos, lo que tiene que ver, como te decía, parte presupuestaria operativa para la seguridad de los agentes del Ministerio Público, porque acá el compromiso es que supuestamente también van a estar acompañando desde el Senado todo lo que guarde relación con garantizar la seguridad de los investigadores, al menos el compromiso. Pero insisto, sobre quiénes también participan, está, por ejemplo, Sergio Godoy, está, por ejemplo, Tonia Puril, está también la senadora Lilian Samaniego, y está la senadora de Cire Masi. De Cire Masi, es la que ya nos dijeron, termina esta reunión y quiere hablar largo y pendido con nosotros. Vamos a ver qué expresa la senadora Masi al respecto. Pues es, de hecho, una de las que siempre desde su curula había hecho varios cuestionamientos al grupo empresarial que lidera Horacio Cártez. Esperamos sus declaraciones, Mariano. Gracias, gracias por este contacto. Gracias.